Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República El año pasado a esta fecha llevábamos 2,485 pruebas, este año llevamos 6,088. Respecto a los conductores peligrosos detenidos, el día viernes 22 detuvimos a 9, el día sábado 23 detuvimos a 36, el domingo 24 a 18, el lunes 25 a 9 conductores, el martes 26 a 9 conductores, el miércoles 27 a 11 conductores, el jueves 28 a 7 conductores, el viernes 29 a 17 conductores, el sábado 30 a 13 y el domingo 31 a 16, haciendo un gran total de 145 conductores peligrosos detenidos a esta fecha. Multas administrativas llevamos 882, multas a vehículos particulares 2,308, al transporte colectivo 631 y al transporte de carga 1,418. Estos son los datos que se reflejan hasta este momento, el llamado sigue siendo el mismo a todas las personas, por favor si toma no maneje, asegúrese de que si sale fuera de la ciudad ande los dispositivos que todos los vehículos tienen que cargar y también respete las indicaciones de las autoridades así como las restricciones de circulación del transporte de carga. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República